Dos jóvenes sancionados y privados de la libertad en el Centro de Formación Juvenil del César, conocido como el Cromi, luego de violentar una de las rejas de la unidad habitacional donde se encontraban. Los evadidos son dos jóvenes mayores de edad, uno tiene 21 años y está sancionado a 93 meses por homicidio agravado. Por parte del jurado promiscuo de familia, circuito de Chihuahua, hasta la fecha ha cumplido 46 meses en el centro de formación. El segundo evadido tiene 20 años y se encuentra en el Cromi, sancionado a 24 meses por el jurado primero penal del circuito para adolescentes de avivar por auto calificado agravado ha cumplido 10 meses. En el Cromi cumplen sanciones 21 jóvenes, sumando los dos evadidos.